Fue sincero ayer en la tertulia café de periodistas el vicepresidente del cabildo de Lanzarote Joaquín Caraballo al confirmar que no irá a ninguna lista electoral en los comicios de mayo, pero es que fue más allá al decir que no lo hará por dos cuestiones. Vamos a ver, yo... Esa pregunta también me la he hecho yo, cuando me pregunten los medios de comunicación por qué no voy a ir, ¿qué es lo que contesto? Y yo he decidido contestar, primero porque no quieren, porque no me quieren. Eso es lo primero. Y segundo... Usted ha sido muy sincero. Hay una verdad. Y segundo porque no quiero. Que también puede ser verdad. Son ocho años, tengo ya creo que bastante tiempo dedicado a la institución, creo que es un momento político de cambio y de que entren otras personas también con otra forma de ver y enfocar las cuestiones, pero básicamente ya he tomado la decisión de que aunque el partido me lo pica, yo no voy a ir. Carabaño dejará una plaza que ha sido complicada de lidiar, debiendo estar en numerosas ocasiones entre la espada y la pared o lo que es lo mismo, entre sus socios de gobierno y la dirección de su partido.